Conversando es presentado por Siembra, Liderazgo y Coaching Muy buenos días, buenos días, bienvenidos a Conversando Qué privilegio estar una vez más en compañía aquí en piso Con toda esta gente linda que nos ayuda para que el programa sale al aire Con Zuni, también con la licenciada Y antes de entrar en el programa les quiero contar que estamos con 12 grados centígrados de temperatura Una temperatura espectacular, para que yo tenga puesto algo es, realmente tiene que ser fresquito Les quiero mandar un saludo a mi hermanita que cumplió años ayer, a Marta Un beso grande, te quiero mucho Y ahora sí, nos metemos de lleno ya en el programa Licenciada Zuni, buenos días Muy buenos días, un inmenso placer compartir esta preciosa mañana con cada uno de ustedes Bienvenido igualmente Pastor Miguel Muchas gracias Y yo también le quiero enviar un saludo adelantado a mi mami Que va a estar de cumpleaños el día jueves Así que mamita te envío un beso enorme, que Dios te siga bendiciendo Y realmente un privilegio ser tu hija Amén, muy bien, entonces vamos a quienes hacen posible esto Y Salema tiene algo fantástico para esta semana que está entrando Tiene ofertas de invierno que son imperdibles Encontra una variedad inmensa de prendas de vestir y calzados a precios imperdibles Para damas, caballeros y niños de la temporada de otoño-invierno Con hasta 50% de descuento Polera para damas, antes estaban a 38 mil guaraníes Ahora Pastor, te podés ir a comprarlas por 25 mil guaraníes 25 mil, tremendo Para regalarle a Susi Camisaco de Corderoy para caballeros Antes 110 mil guaraníes Ahora solamente 69 mil guaraníes Wow Y campera de Corderoy con capucha para niños Antes estaban a 40 mil guaraníes Y ahora solamente 19 mil 900 Menos de la mitad, tremendo Señor, además tenés opciones para el hogar Todo lo que necesitas está en Salema Salema, por supuesto, sale más barato Exactamente Y también, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir a donde? Al rincón de los amigos Lo mejor en Lomitos y en pizza ¿No es cierto? Lomitos, hamburguesas, pizzas Ellos preparan la masa Tremendo, excelente, riquísimo Tenés que pasar a probarlo ¿Dónde? Local número 1 En Trinidad, Avenida Primer Presidente 1524, Casi Sacramento Y el local número 2 Autopista en Avenida Aviador El Chaco 2700, Casi Hijo Espino Yo pasamos anoche con Susi A comer por ahí por el local número 2 Mencioná que vas de parte nuestra Y recibís un heladito de regalo El rincón de los amigos Lo mejor en Lomitos y en pizzas Riquísimo Queremos mencionarles también Que nos envíen su mensaje al 11222 Para ganarse un vale Para la peluquería de María Silvia Que se esmera en ponerme bella Cada mañanita de sábado Exactamente Hace un esfuerzo tremendo Tremendo Y también Si mandas el mensajito Puedes ganarte este libro David vs. Saúl Escrito por nuestro querido Pastor Emilio Abreu Si querés terminar tu vida Lleno de días Lleno de gloria Lleno de riquezas Y cambiar ya hoy tu vida Eso tenés que leerlo Envíanos un mensajito Y nosotros vamos a adjudicar Entre los que envían el mensaje Este libro para cada uno de ustedes Muy bien Metámonos en el tema Ya que nos trae hoy Quiero Una vida mejor Muy bien Entonces vamos como normalmente Hacemos unas preguntas reflexivas A ver ¿Qué consideras importante en tu vida? ¿Le das mucha importancia A las cosas materiales? El dinero El ganar dinero ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Qué tal te llevas con la gente Que te rodea? En tu casa En tu trabajo En donde estudias ¿Te gustaría mejorar tu vida? Bueno Es interesante Son algunas preguntas Que nos hacen pensar Un poquito ¿No es cierto? Un poquito Acerca de nuestro diario vivir De nuestro diario vivir Exactamente Y esa es la idea Entonces ¿Cuál es el tema Que tenemos hoy? Una vida de calidad Bueno Exactamente Entonces Acerca de eso Licenciada Queremos compartir hoy Algunas Este tema Yo lo tomé En internet Recibimos tantas cosas Y hay mucha porquería Mucha basura Pero hay cosas interesantes ¿No es cierto? Y esto está extraído De algo que recibí de internet Que me gustó mucho Con algunas pequeñas cosas Que le agregamos Pero principalmente Hay un esqueleto Con relación al pensamiento De lo que recibimos Que es anónimo Por eso no puedo decir De quien Este Quien realmente Lo escribió Calidad de vida Entonces ¿Qué es? Vamos a leer esto En esta época Todos hablan de diversos tipos de calidad Calidad de productos De procesos De servicios Calidad de sistemas Muy poca gente Habla de calidad de vida Y sin ella Todo es apariencia Qué interesante Sin calidad de vida Todo es apariencia Bueno Entonces Esto es interesante ¿No es cierto? La apariencia versus la realidad A mí me impactó este tema Porque Este Nuestro mundo vive aparentando Una cantidad de cosas La gente vive aparentando Uno le pregunta a la gente ¿Cómo te va? Espectacular Y acaba de venir Está en la calle Le echó su esposa O le echó su esposo Se pelearon Perdió el trabajo No sé qué le pasó Espectacular De victoria en victoria Tranquilo Tranquilo ¿No es cierto? O está el otro que te dice ¿Cuánto tiempo tenés Para que te cuentes? ¿No es cierto? No nos deja Nomás nadie le interesa Este Preguntaba nomás Por preguntar Y sigue de largo ¿No es cierto? Entonces no quieren Este Realmente charlar Pero es realmente Algo que Que Este Y acuérdense La idea De los temas Que traemos Son para que Nosotros reflexionemos Y ustedes también Para que mediten Acerca Si es apariencia O si es real Lo que estamos viviendo Y vamos a ver Algunas definiciones Ok Vemos Entonces Definición de vida Estado del hombre Los animales Y las plantas En el que tienen actividad Crecen Producen otros seres Y se relacionan Con los que los rodean Exactamente Yo ahí resalté Obviamente que Producir otros seres También es importante Pero Este Mirar un poquito Tienen actividad Crecen Y se relacionan Tres Tres situaciones Ahora la definición De calidad dice Características Que hacen que algo Sea bueno O malo Bueno Entonces Ahí ya vemos Un poquito Lo que tiene que ver Con la vida Hablamos de vida De calidad Y tenemos las dos Definiciones que nos presentan Dos cosas diferentes Fíjense lo que dice El diccionario Este Acerca de La definición De nivel O calidad de vida Vamos a ver Dice que es La situación de alguien Según el dinero Y las cosas Que posee Wow No es cierto Entonces Esto es tremendo Porque acá Directamente Deja de lado Absolutamente Todo lo que tiene que ver Con las relaciones Situación Dinero Cosas Que posee Según quien Según el Diccionario Obviamente Esto no funciona Casi se cayó Nuestra camarógrafa Este La vida tiene que ver Con Con que Con la actividad Con el crecimiento Con el relacionamiento No es cierto Ahí vemos Este Una palabra fundamental Que estamos rodeando Que es Vida No es cierto Entonces La vida tiene que ver Con que Con actividad Tiene que ver Con crecimiento Y sobre todo Tiene que ver Con relacionamiento Y de hecho Que el cuarto punto Que menciona El dar vida El que Hacer que la raza Continúe Tiene que ver Con un relacionamiento También No es cierto Entonces Acá Acá Principalmente Tenemos que ver Si nosotros Estamos Creciendo Algunos crecemos Nuestro patrimonio Personal Otros ya no crecen Hay 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 Diferente Tipo de Crecimiento No es cierto Pero están Creciendo Las relaciones Tuyas Sobre todo Apuntemos Las relaciones No es cierto Este Porque eso hace De eso se trata La vida Es relacionamiento En todos los lugares Donde nos toca ir Y Este Y hay gente Que realmente Le cae bien A mucha gente Y hay gente Que no le cae bien Hay gente Que tiene problemas Y Y Yo tengo Realmente Es un área Que tengo que mejorar Y ya mejoré mucho Y todavía Me falta mucho No es cierto Este Acá Zuni Me pone una cara Como diciendo Si pastor Te falta mucho Este Así que Pero no dije nada No hace falta Este Amén Y yo Este Seguiré Trabajando en esa área Con la ayuda de Dios Para mejorar No es cierto Amén Ahora Que más dice Y la calidad Tiene que ver Con quién Con características Buenas O malas O malas Entonces estamos hablando De que una relación De calidad Este Tiene que ver Con tener unas relaciones Buenas Entonces ¿Cómo nos estamos relacionando? Este Relacionándonos En nuestro hogar Primero Hacia arriba Hacia los costados Y hacia abajo ¿Qué quiere decir? Hacia papá y mamá Hacia nuestros hermanos Y si ya tenemos hijos Hacia nuestros hijos ¿Cómo está esa relación? ¿Qué importante es que lo analicemos? Porque Este Y si te salió mal No quiere decir que ese es el final de la película Claro ¿No es cierto? Todos nosotros tenemos Buenas experiencias Y malas experiencias En el relacionamiento Pero lo importante es que en tu mente En tu cabeza Y en tu corazón No quede Como que esa situación Que hoy estás viviendo Es la final Todavía no terminó la película Estamos apenas En la mitad del partido O a lo mejor Falta poco tiempo Para que termine el partido No sé cuál sea la situación Pero tenemos la oportunidad hoy De cambiar esas cosas Entonces vamos a ver a la vuelta De esta pausa Que tenemos que hacer Un poquito más Acerca de Quiero una calidad De vida Mejor Fíjense El éxito No significa nada Si no tienes A nadie Con quien compartirlo Que tremendo ¿Eh? ¿Para qué querés Tener éxito Plata Dinero Si a la hora de la verdad No tenés a nadie Con quien disfrutarlo ¿No es cierto? Muy bien Queremos invitarte Nosotros hoy teníamos En Cada Cupemí Una película Como el frío Está un poquito fuerte Vamos a posponer Les vamos a avisar Oportunamente ¿Cuándo? Y tenemos Queremos invitarte ya Para que te agendes Falta un poquito todavía Pero es algo muy interesante Noche de Sanidad Liberación y Milagros Con los pastores José y Mónica Díaz José Tiene un testimonio tremendo ¿Cuándo? El sábado 24 de agosto Este ¿Dónde? En CFAK Cupemí Desde las 19 horas Agendalo Si hay gente enferma Que vos necesitás Si hay gente Que está atrapada Por alguna situación En su vida Tenés que traerle Dios tiene algo Lindo en esa noche Para cada uno de nosotros Muy bien Vamos a la pausa Y volvemos enseguida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adidas Pure Game Siéntete fresco Siéntete seguro Adidas Fagancias desarrolladas Fagancias desarrolladas Con atletas Representa y distribuye En Paraguay Galerías Guaraní Ya estoy listo Ya estoy listo ¡Celso! Sumate vos también A la corrida de techo Por un país más justo Recibí consejos diarios Para fortalecer tu hogar Y tu familia Suscríbete al servicio Enviando la palabra OK Al 3081 Y recibirás Mensajes diarios De inspiración Para tu familia OK Al 3081 Aleluya 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 Seguridad En eso estamos haciendo hincapié totalmente y hemos invertido mucho en tecnología para la seguridad. Queremos que sea como vivir en el campo, pero cerca de la ciudad. Hoy estamos con una ubicación privilegiada, ¿verdad? Imaginate que estamos a 10 minutos del nuevo Centro Comercial de Asunción. Esperamos a todos, ¿verdad? Que puedan venir y disfrutar realmente de este Rackybra Country. Estamos de vuelta con un tema bien interesante, ¿no es cierto? Quiero una vida mejor. ¿Quién no quiere eso, no es cierto? Mejor en alguna área siempre tenemos que mejorar. Y bueno, la base de toda la sociedad tiene que ver con la familia y con el relacionamiento entre las personas. Por eso estamos tratando un tema interesante. Pero antes de meternos de nuevo en el tema, queremos hablar de quién? De esas empresas que hacen posible que estemos aquí. ¿De quién tenemos que hablar? De esa lema Supercentro. Hablamos de Supercenter. Aleluya. Les contamos que tenemos ofertas de invierno para que ustedes vayan y busquen y encuentren una variedad inmensa de prendas de vestir y calzados a precios imperdibles para damas, caballeros y niños de la temporada otoño-invierno con hasta 50% de descuento. ¡Qué bárbaro! Así que hoy mismo, polera para damas, antes estaban a 38.000, ahora las encontrás por 25.000 guaraníes. Camisaco de cordero y para caballeros, antes estaba a 110.000 guaraníes y ahora lo encontrás solo por 69.000 guaraníes. Campera de cordero y con capuche para niños, antes estaban a 40.000 guaraníes y ahora 19.900 guaraníes. Además, tenés opciones para todo el hogar, todo lo que necesitas está en Salema. Y, como siempre, te recordamos que Salema sale más barato. Y también queremos hablar de quién, de siembra, liderazgo y coaching. Ahí tenés el mail, perdón, la página donde podés ingresar www.siembra.com.py para ver las opciones de curso, para ver, bajar materiales gratis. Tenés ahí todos los programas de Conversando que tenemos. Y aquí, en este mail que podés ver aquí, Miguel, arroba siembra, podés enviarnos cualquier consulta, cualquier comentario que quieras. Y si querés seguirnos en Twitter, ahí también está, arroba siembra coaching, para que puedas seguirnos. Así que, estamos entonces ya metiéndonos nuevamente en el tema que estamos hablando hoy. ¿Cuál es el tema? Quiero una vida mejor. Muy bien, entonces, hay que acordarse que... Que sin calidad de vida, todo es apariencia. Y qué interesante, porque muchas veces escuchamos calidad de vida, tenés una mejor calidad de vida, te ofrecemos calidad de vida, pero siempre apunta a eso, a la apariencia, a mejorar nuestra apariencia, nuestro estado físico, nuestro pelo, todo. Todo lo que apunte a... A la apariencia. Uno escucha mucho a la gente que anda por la iglesia diciendo, Dios me bendijo, y cómo te bendijo, y normalmente habla de algo material. ¿No es cierto? Que sin duda, Dios también promete proveer y bendecirnos en esa área, pero, ¿cómo están las relaciones? A eso queremos, hoy, fijaros un poquito. Vamos a ver una definición interesante. De lo que es prosperar, es mejorar, tener éxito o aceptación. Sinónimos de prosperar serían avanzar, progresar. Entonces, fíjense, la prosperidad. Cuando uno, en los cursos que hacemos de finanzas, yo suelo preguntar, ¿cuántos quieren prosperar? Bueno, uno o dos manos, el pie levantan los muchachos, todo. ¿Y en qué pensaste, les pregunto, cuando hablamos prosperar? En tener más plata, seguro que es la respuesta. La respuesta es en plata. En plata, quiero más plata, quiero más plata. ¿Por qué? Porque creemos que con dinero vamos a solucionar todos los problemas. Y la verdad que podemos solucionar unos cuantos. ¿No es cierto? Es más divertido tener plata que no tener, ¿no es cierto? Si te sobra, podemos estar mejor. Por supuesto que sí, no estamos hablando de que eso sea malo. Lo que estamos hablando es de que las prioridades muchas veces cambiamos y nos olvidamos de lo prioritario que es el relacionamiento, el cultivar, relaciones sanas. Y fíjense lo que dice acá, si podemos ir a la placa de prosperar nuevamente, hay una palabra interesante que dice ahí, ¿qué dice? Aceptación. Aceptación. ¿No es cierto? Qué importante, porque el relacionamiento tiene que ver con que la gente te acepte de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces hay algo que tenemos que lograr conquistar la vida de otra gente a través de cosas que hacemos, cosas que decimos, maneras en que nos comportamos, que es todo muy importante. Y que yo también pueda aceptar a las demás personas, ¿no es cierto? También, por supuesto. Sin juzgar, sin estar con ese dedo acusador todo el tiempo, sino aceptarlas. Por supuesto, hay cosas que son inaceptables, pero aceptar a las demás personas así como son también es tan importante para nuestro relacionamiento. Así mismo. Una vida de calidad es una vida... Próspera. Próspera. Próspera, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver rápidamente, ¿para qué trabajar tanto? Si nos sentimos solos. Es triste leer un libro y no tener a alguien con quien comentarlo. Es doloroso sentirse preocupado y no contar con una persona a quien abrirle el corazón. ¡Qué tremendo! Hablar de vida, de calidad, es... Es cuidar nuestros vínculos con los demás. Necesitamos rehacer nuestras relaciones. Bueno, muy importante. Entonces, ¿qué... ¿Es posible entonces, Pastor, rehacer nuestras relaciones? Claro, claro que se puede. Por eso es que hablábamos recién, licenciada, que lo que está ocurriendo hoy no es el final de la película, ¿no es cierto? Acá lo que importa realmente es cómo termina el partido y todavía no terminó, a no ser que vos hayas decidido no jugar más este partido. Pero qué importante es que este tiempo no pase como un tiempo más. Si vos estás escuchando esto en esta mañana, es porque Dios te puso ahí. Yo quiero que sepas que Dios te puso ahí para que escuches y para que medites acerca de esto. Y estoy seguro que a medida que vamos hablando, hay nombres que el Espíritu Santo puso en tu mente. ¿Vos no sabes quién lo puso? Lo puso el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quiere que esas relaciones empiecen a mejorar. Y siempre tenemos algo mejor que hacer. O sea, la palabra de Dios dice que mientras dependa de ti, mientras dependa de mí, tenemos que estar en paz con todos. Entonces, es muy difícil que uno se acerque a una persona a pedir perdón y que la persona lo rechace. Sin duda que sí, nos rechazan y muchas veces. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Tal vez hemos hecho cosas tremendas, pero hay que confiar cuando uno hace lo que Dios quiere. Después el Espíritu Santo empieza a obrar sobre la vida de quien le hemos pedido perdón. ¿No es cierto? Así que vamos a la siguiente lámina rápidamente. De nada sirve, dice, trabajar de sol a sol en un lugar donde no tenemos amigos y llegar cansados a un hogar en el que nadie se interesa en saber cómo nos puede. ¿Qué? Qué triste. Tremendo, ¿no es cierto? Sí. Volver a casa y que nadie te haga caso. Entrar cada uno en su mundo. Y cuando uno mira cómo uno consigue que sus hijos adolescentes o jóvenes apaguen la computadora, el televisor y se levanten a saludarte, el celular, bate cojo y siguen. Bueno, realmente tu esposa, a veces tu papá sigue ahí, estamos todos. Ahora en día ya no hay edad para el bobódromo del celular, ¿no es cierto? Estamos todos ahí. Es tremendo cómo nos ata. Y yo tuve una experiencia muy linda con el campamento de exploradores porque ahí no pueden meter el celular. Es fantástico. Pasé dos días sin celular. Es tremendo. Y ahí uno se relaciona con la gente y tiene que hacer con Dios y con la gente. Todo espectacular, ¿no es cierto? Porque no lo tenés ahí vibrando, pidiéndote atención. ¿Para qué tener lo que no se puede compartir? Ni las cosas ni el dinero poseen valor intrínseco. El valor de lo material está en su aplicación, en el servicio a alguien o la convivencia con alguien. Tremendo. Entonces, la belleza de tener está en compartir la magia de luchar por una prosperidad económica estriba, ni más ni menos en poder ver sonreír a alguien a quien le damos el privilegio de disfrutar lo que ganamos. ¡Qué tremenda esa última frase! ¿A quién le damos ver sonreír a alguien a quien le damos el privilegio, ¿no es cierto? De disfrutar lo que hemos producido nosotros con nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y esa es quien es tu esposa, a veces tu esposo, a veces son tu hijo, tus padres. Pero qué importante, ¿de qué está hablando? Un tema muy profundo que tiene que ver con el relacionamiento. ¿Qué hacer para tener una vida de calidad? A ver, vemos. Número uno, establecer una relación personal con tu creador. Primero que nada. Que es fundamental en todo lo que vemos. Clave, porque la primera relación que tenés que restaurar hoy es con Dios. ¿No es cierto? Primero que nada. Porque si no, no vas a tener el poder para hacer todo esto que vamos a decir a continuación. Segundo. Restaura la relación contigo mismo. Perdónate. Y tercero. Restaura la relación con los demás. Perdona a todos. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Te pusiste a cuenta con Dios, te fuiste, le pediste a... Después tenés que perdonarte a vos. Si le trataste mal a alguien, si hiciste algo que no tenía que hacer, ya hiciste. Eso ya no puedes cambiar. Pero sí podés empezar perdonándote a vos y tomar la decisión de no volver a hacer eso. Y a partir de ahí, andá a pedir perdón a quien tenga que pedir perdón. Y el resto, dejále en las manos de Dios, que Dios lo va a arreglar. Así que, importantísimo, recuerda. Recuerda, sin buenas relaciones no hay calidad de vida y todo es apariente. Así que salí hoy, ahora, empezá a construir esas relaciones. Y algo que podés hacer también, para colaborar con esto, es venir a la noche de sanidad. Liberación y milagros. Te libera del pasado, te libera las malas decisiones. Dios quiere hacer algo lindo en tu vida y en mi vida. Con los pastores José y Mónica Díaz. Tremendos siervos de Dios. ¿Cuándo? El 24 de agosto, ¿dónde? En el Centro Familiar de Adoración. En Cáucupemí, a las 19 horas. Y te esperamos, hoy de tarde, en nuestra reunión de jóvenes, a las 18 horas. O mañana, a las 9 y media, en nuestro culto, ¿no es cierto? Ahí hay un teléfono, por si querés consultar, si vivís por ahí cerca. Te esperamos, para poder compartir con Dios. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un tema tremendo el que hemos tratado. Y tenemos un invitado especial el próximo sábado. Así que, tenés que vernos, porque vamos a tener un programa fantástico. Licenciada Zuni, muy buen fin de semana. Igualmente, Pastor Artigosa. Bendiciones para todos ustedes. Amen, disfruten, perdonen y disfruten de la vida. Amen. Conversando. Fue presentado por Siembra, Literazgo y Coaching.